Hola, hola, soy Nico Sobane, manejo un portafolio de empresas que factura 100 millones de dólares por mes y en estos videos vengo a mostrarte un poco lo aprendido en los últimos 8 años, lo que estoy haciendo actualmente y cómo llevamos este portafolio a que te he valorado en más de 100 millones de dólares y no tengo ningún curso para venderte. Perdón, primero que nada, por no haber subido video ayer, más de un mes cumpliendo todos los días laborales subiendo un video. Bueno, ayer en Argentina por lo menos fue feriado, podría ser mi excusa, pero no. Bueno, mi excusa si se quiere es, primero que nada, de lunes a jueves de esta semana estoy en Nueva York y es medio semi-vacaciones si se quiere, si sigo conectado, no estoy desconectado al 100%, pero bueno, trabajando un par de horitas nada más por día y sumado a eso la velocidad del internet es malísima, es pésima. Voy yendo a tres cafés diferentes a ver la velocidad, la velocidad del hotel también malísima, eso significa que subir un video es, para los que hacen YouTube van a saber y para los que no les cuento, demora horas y horas y horas en subir un video con una calidad decente y un internet malo, así que perdón por eso. Pero bueno, ahora sí, sin alargarmos más, vamos a intentar volver a ese flujo constante de un video por día. En el video de hoy te quería mostrar, y es un proceso mental que vengo haciendo de decir qué es algo que principalmente en lo que yo me fijo, en todas las empresas con las cuales comenzamos a trabajar, que decidimos comenzar a trabajar, qué es algo que hago con todas estas empresas, simplemente como para ayudarme a mí a razonar y decir, bueno, esto es algo valioso para prácticamente cualquiera de las personas que estén viendo un video que vos puedas llegar a hacer, porque si lo hago con todas las empresas, quiere decir que es algo sumamente importante y si yo lo hago de nuevo contigo para todas las empresas, seguramente deberías por lo menos considerarlo, hacerlo para la tuya. Bien, en el video de hoy te voy a mostrar cómo manejar tu empresa, por lo menos el área de... ¿Qué tal van por ahí? Voy a correr, perdón. Todo lo que es la adquisición de clientes, cómo manejarlo de la forma más simple posible, cómo manejarlo de la forma en la cual sepas exactamente dónde tenés el cuello de botella actual y dónde tenés que invertir tus recursos, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea, para lograr vender más y que no tengas que depender de la fuerza bruta y de tener que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder vender más y que puedas sacar mucho más de tu tiempo invertido, de tu dinero invertido en equipo, en lo que sea, que puedas sacar más de esa maquinita de lo que venís sacando hoy en día. Es decir, si pones una unidad de esfuerzo, una unidad de dinero, una unidad de tiempo y venís sacando dos, con lo que te voy a mostrar hoy, por lo menos mi experiencia personal y con las otras empresas que trabajé, es que pasamos de meter uno y sacar dos, meter uno a sacar tres, a meter uno y sacar seis, meter uno y sacar siete, con la menor cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero posible. Bien, porque obviamente, o al menos yo creo que sí se puede seguir vendiendo más a razón de fuerza bruta, de hacer, hacer, hacer a lo tonto y simplemente tirar cosas contra la pared y ver qué se pega y de esa forma crecer, pero creo que hay una forma mucho más eficiente en la cual va a tener menos dolor de cabeza, va a ser más divertido, va a ser más simple y va a ser más rápido, o sea, va a crecer más rápido, creo yo, o según mi experiencia, yo crecí más rápido después de comenzar a hacer esto y con las empresas con las cuales trabajo, de igual, de igual forma lo hacen. Bien, entonces pasemos a la compu, veamos si cambio rápido, bien. Bueno, me ajusto ahí, una persona ahí, trabajando también en la planilla mientras grabo el video, pero bueno, te decía, pasemos ahora a la planilla. Bien, esta planilla es una planilla en la cual nosotros tenemos todas las métricas de nuestro embudo de adquisición del cliente, bien. Y no importa si corres anuncios, si subís contenido orgánico, si haces outreach y envías mensajes en frío a las personas para aprender tu producto y tu servicio, no importa si esta se puede adaptar a lo que sea, bien. En este caso puntual, te voy a mostrar en esta empresa puntual, lo que ellos hacen es, ellos corren anuncios, nos llevan a una página web donde hay información y de ahí tiene un botón para hablar con un agente, para chatear con un agente, chatean con el agente, la gente lo filtra, los que parecen un buen fit lo llevan a agendar llamada, se tiene una llamada y se vende un paquete que arranca en 3.000 dólares, creo que es el precio que tenemos ahora, hasta los 15.000 dólares, el producto más caro. Bien, entonces, dicho esto, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son todos los pasos que nosotros tenemos en nuestro proceso de adquisición de clientes. Bien, en este caso, como te dije, vamos anotando, tenemos el gasto publicitario, que esto es una métrica que se saca de la plataforma que utiliza para publicitar, el número de impresiones, es un dato que se saca de la plataforma que utiliza para publicitar y el número de clics de igual forma. Bien, todo esto se puede automatizar, nosotros lo automatizamos, que directamente mediante webhooks y demás, que es una terminología técnica que no tiene sentido de explicarlo en este video. Yo durante años la completé, tenía una persona completándola de forma manual, es en los últimos meses que la automatizamos menos de un año, para que se complete dentro de todo de forma automática, se complete todo de forma automática. Bien, entonces acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuánto se gasta por día, lo anotamos, ver cuántas inversiones tenemos en el día, lo anotamos, ver cuántos clics tenemos en el día, lo anotamos. Y después pasamos a estas tres primeras columnas, si se quiere, que se calculan de forma automática. Si pueden ver, está la fórmula ahí, ya de forma automática. Al final del video te voy a mostrar cómo puedes conseguir y tener esta misma plantilla para que la copies, la adaptes a tu negocio y la comiences a implementar. No hoy, no ayer, antes de ayer la tenés que implementar. Bien, entonces el CPM es básicamente cuánto nos salen las mil impresiones y el costo por clic es cuánto nos sale. Bueno, cada clic que da la persona y el CTR, el porcentaje de personas que ven nuestro anuncio que termina dando clic. Bien, entonces, si pueden ver, esto está todo coloreado. De verde, de verde, de amarillo o de rojo. ¿Qué quiere decir esto? Si está en verde, quiere decir que la métrica, según lo que nosotros definimos, está en un parámetro saludable. Igual con el costo por clic, está en un parámetro saludable. Y acá, nosotros podemos ver en la columna del CTR, está en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá yo le tengo que prestar atención. Bien, y obviamente, no sé si tenemos un día rojo, ya no vamos a poner como locos, vamos a ver qué podemos hacer para aumentar esta métrica, sino más que nada me gusta verlo a los totales. Nosotros vemos acá, se hace un total de lo que va sucediendo en todo el mes. Obviamente, todo esto se puede cambiar. Lo del CPM sí cambia, obviamente, de industria a industria. Pueden salir con los valores que ya tiene predefinida la planilla. En el caso de que manejen en el mercado hispano, esta planilla es para mercado hispano, una oferta de ganar dinero, en definitiva. Entonces, pueden salir con eso si no tienen mucho conocimiento en los CPMs usuales de su industria. Y el costo por clic también pueden permanecer con los parámetros que nosotros manejamos en esta planilla, que si lo vamos acá a conditional, si tenemos un costo por clic menor a 1, lo ponemos en verde. Si es más de 3 dólares, lo ponemos en rojo. Y si está entre 1 y 3, lo ponemos en amarillo. Y eso después depende de cada uno qué tan ajustado, digamos, lo quieras en los números. Si uno ve que, por ejemplo, en este caso, yo vengo viendo que los últimos 6 meses tenemos un costo por clic menor a 0.3, puede decir, bueno, la voy a tratar de ajustar un poquitito más. En el caso de cual ya tenga todas las otras métricas saludables, de igual forma. Entonces, sigamos viendo con el chat. Después te voy a mostrar qué es lo que vos tenés que hacer con esta planilla puntualmente. En este caso, después que la persona le da clic, pasa a tener chats y tener chats con diferentes agentes y anotamos el número de chats que se tuvo en el día. Es decir, cuántas conversaciones se iniciaron en el día. Bien. Y acá un porcentaje de chats. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje de personas que le dieron clic al anuncio y después terminaron chateando. Bien. Entonces, ahí podemos ver. Tenemos la mayoría en rojo y tenemos un total de 19.58 personas que le dan clic, terminan chateando. En este caso, el formatting, nosotros los tenemos puestos o la métrica que utilizamos es basada en el opt-in rate. ¿Qué es el opt-in rate? Es el porcentaje de personas que le dan clic a nuestro anuncio y que después terminan dejando su email en nuestra página web. Usualmente, en la industria, en general, menos de 20% suele ser malo. Es decir, si nosotros tenemos una landing page y menos de 20% de las personas nos dejan su email para ver nuestro video, para ver nuestro e-book gratis o nuestro curso gratis o lo que sea, es malo. Si es entre 20 y 40% lo solemos tomar como bueno. Y si es más de 40% lo solemos tomar como algo excelente. Bien. Entonces, en este caso, nosotros podríamos trabajar un poquito en querer aumentar esto. Bien. Obviamente, acá también tenemos que aumentar porque está en rojo. Después, ¿qué pasa después de que la persona chatea? Agenda llamadas. Bien. Acá tenemos 19, 2, 4, 2, 1, 3. Y acá podemos ver el porcentaje de personas que chatean que terminan agendando una llamada. Bien. 1.27. Y mirá con todas las cosas en rojo que nosotros tenemos para mejorar. El CTR, más que nada, está pésimo. El porcentaje de opt-in, si se quiere, que en este caso no es opt-in, sino que es que las personas chatean. Pero podemos tomar como un opt-in porque nos da creo que en la definición técnica sí sería un opt-in porque las personas nos dan esa información de contacto y nos permite contactarlas, que es básicamente lo que es un opt-in. Pero hacemos un poquitito más y lo pasamos a 20% y ya está en amarillo. O sea, no me rompo la cabeza. Pero esto, 0.78, se puede trabajar un montón. Se puede trabajar un montón. ¿Y qué es lo importante de todos estos colores? ¿Qué es lo importante de todos estos colores? En que nosotros tengamos siempre claro y presente cuál es la actividad que nosotros podemos hacer que nos va a traer mayor retorno en este caso puntual, en dólar invertido en anuncios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero duplicar el número de ventas que yo tengo en mi negocio. Te hago una pregunta. ¿Qué es más difícil o qué es más fácil de hacer? Pasar el CTR de 0.8 personas que ven mi anuncio le den click a 1.6 o pasar que del 20%, 19.5, 20% de personas que chatean, que van a la página chatean, pasarlo a 40%. Es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil hacer un anuncio un poquitito mejor y levantar este opt-in de 0.8 a 1.6% que pasar del 20% al 40% de las personas que visitan mi página web terminen comprando. Es muchísimo más fácil. Y ambas, dos, simplemente duplican el número de personas que entran a mi embudo y que continúan pasando. Bien, entonces, si yo tengo el doble de personas que le dan click a mi anuncio, van a ser el doble de personas que visitan mi página web y después todo lo otro, si se mantiene igual, van a ser el doble de las personas que comienzan a chatear, el doble de personas que tienen una llamada, el doble de personas que se presentan a la llamada y el doble de personas que terminan comprando. Bien, entonces, eso es lo que se busca conseguir con esta planilla. Que hay muchas personas que tienen un porcentaje de cierre en llamadas de 45% y se vuelven locas para llevar ese porcentaje de llamada a 65%. Cuando tienen, o sea, no está mal, puede hacer que sea tu negocio así, sí, pero tenés otra forma de hacerlo crecer, mucho más simple, mucho más rápida y con un mayor impacto en el negocio, con mayor facilidad. Entonces, podés ver, o sea, no sé si logro transmitir por ahí lo importante que tiene esta planilla, lo importante que esta planilla o otra similar. Súper importante, súper importante, si querés crecer de la forma más rápida posible tu sistema de adquisición, no puedo creer. Y me llegan empresas que facturan una locura y no tienen nada así. Y simplemente es porque van y a fuerza bruta siguen creciendo y hacen de todo y revisan las llamadas y aumentan el postaje de acá y prueban 10 anuncios a la semana nuevos y no llevan control de nada, pero simplemente a fuerza bruta van aumentando. Si mantienes la misma fuerza bruta y lo hacen en una dirección en la cual puedas sacar mayores resultados por tiempo invertido, por dinero invertido, por esfuerzo invertido, creces muchísimo más rápido, más fácil y más, en definitiva, creces más en el mismo tiempo. Es súper, súper importante, súper importante. De nuevo, acá tenemos de las personas que chatean, el 1.27 termina generando una llamada. Si yo quiero duplicar mi negocio, ¿qué es más fácil? Pasar de que el 20% de las personas que llegan a mi página web, el 40% me chatee, o pasar de que el 1.27 de las personas que chatean el 2.6, sería que el 2.6 termina generando una llamada. Es muchísimo más fácil esto. Capaz que le cambio algo al mensaje que estoy chateando, capaz que le agrego un testimonio, capaz que le agrego un follow-up, dos follow-up a la persona que me clava el visto y no termina continuando con el chat. Es muchísimo más fácil. Y ambas duplican la cantidad de personas a las cuales nosotros le podemos llegar a vender. Es muchísimo más fácil. La página web o la landing page es dentro de todo decente. Es difícil pasar de 20% a 40%. Es difícil. O sea, tenés que ir probando diferentes cosas. Esto es algo mucho más simple. Esto es algo mucho más simple. Bien. Y a medida, obviamente, que nosotros vamos aumentando, suponiendo que si esto estuviera en color amarillo, estuviera en 3%, yo digo, bueno, pasarlo de 3% a 6%, bueno, se vuelve un poquito más difícil. Se vuelve un poquito más difícil. O esto. El CTR, si yo lo tengo en 2.5%, pasarlo a 5%, bueno, es un poco más difícil. Entonces, está claro con una planilla así donde nosotros podemos ver dónde está, si nosotros imaginamos una manguera por donde pasa agua, en dónde se está estrangulando la manguera. En dónde se está estrangulando la manguera. Y no va a pasar, por más que el otro lado de la manguera sea súper ancha, va a pasar la mayor cantidad de agua que ese estrangulamiento lo permita. En definitiva. ¿Bien? Esto está mal calculado. Hay un error de datos acá. No sé por qué el show up rate aparece así. Pero bueno, el porcentaje de personas que se presentan a la llamada, de nuevo, si yo tengo un porcentaje de personas que se presentan el 10% nada más, duplicar, triplicar eso, pasarlo a 20, pasarlo a 30%, es muchísimo más fácil que pasar el porcentaje de cierre de 40% a 120%. Y ambos me triplican el porcentaje de personas que me terminan comprando. ¿Bien? Obviamente asumiendo que todo el resto se mantiene igual. Después de el número de personas que se presentan a la llamada, es el número de llamadas que se cierran. Después anotamos la facturación por el monto en el cual se cerró. Y acá se calcula de forma automática el revenue per show, que es un dato que por ahí algunos utilizan, otros no. Pero es básicamente para uno saber, bueno, en promedio, cuando una persona, yo logro que una persona se presente a la llamada, a mí eso, a mi negocio eso le genera, en este caso hacemos el promedio por acá, 531 dólares, por ejemplo. ¿Bien? Y después se calcula el ROAS total. Entonces, esto está puesto para este funnel puntual. En el caso que yo no cobre anuncios, bueno, el ad spend, las impresiones, el click, el CPM, el costo por click, el CTR, por ahí no va a aplicar para mí. Y voy a poner el número de publicaciones que hago en Instagram por día, el número de personas que le dan click al link de mi bio, y de ahí el número de personas que comienzan a chatear después de que le dan click a ese link. Por ejemplo, por ejemplo, entonces esto se puede adaptar a cualquier tipo de sistema de adquisición de clientes, o la mayoría, me gustaría decirle. O si mando mensaje de outreach, bueno, ¿cuánto mensaje de outreach mandé en el día? ¿Cuántas personas me contestaron? De esas personas que me contestaron, ¿a cuántas logré que agendaran una llamada? De las que agendaran una llamada, ¿cuántas logré que se presentaron? De las que se presentaron, ¿cuántas logré que terminar cerrar? Entonces es exactamente lo mismo, o en el caso que cobramos anuncios y no chateamos con las personas, ¿cuánto? Bueno, entonces queda exactamente igual, gasto impresiones, clics y demás, y después en lugar de chats, bueno, ¿cuántas personas hicieron un opt-in y me dejaron su email? De las que hicieron su opt-in, ¿cuántas agendaran una llamada? Ahí tenemos un funnel en el cual, en lugar de chats, tenemos un opt-in tradicional en el cual pido email. O en el caso que no tengo un opt-in, y directamente usen ese funnel que les mostré en varios ejemplos pasados, en la comunidad también, que pueden ir y visitar y ver varios ejemplos ahí de funnels y demás, en el cual mandamos del anuncio directamente un calendario. Bueno, en ese caso, directamente quitamos estas dos columnas y tenemos el número de clics, ¿cuántas personas terminan agendando una llamada? ¿Bien? Entonces, adapten esto a su empresa, adapten esto a su empresa, adaptalo a tu empresa, te hablo en singular, adaptalo a tu empresa y es mucho más fácil llevar el control de la misma. Y cuando ya vayas teniendo un equipo, o en el caso que ya lo tengas actualmente, seguramente vas a tener una persona encargada de los anuncios, vas a tener alguna persona encargada de, en este caso, llevar los chats, vas a tener una persona encargada de, de, del equipo comercial y del equipo de ventas. Entonces, imagínate, todos los lunes te sentás, ves, bueno, la performance de la semana pasada, ves, uy, el setter está muy bajo. Bueno, haciendo una reunión con mi trafficker, vemos la métrica, qué podemos llegar a hacer, qué anuncio podemos llegar a crear, cómo podemos aumentar esta métrica, porque está siendo actualmente el cuello de botella del equipo. Bueno, igual con los chats, podemos aumentar el porcentaje de chat que terminan haciendo una llamada, bueno, me junto con la persona, veo el script que están utilizando, qué venís probando para aumentar esto, cuál es tu plan para lograr llevar esta métrica de acá a acá, en los próximos 30 días, en los próximos 60 días, en los próximos 90 días, cómo vas a ejecutar ese plan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y después un pequeño bonus o un pequeño regalo, cuando tengan esta planilla, en las métricas, les deje algunas notitas extra, ahí desparramadas, básicamente, en el cual les doy algunos recursos, tanto videos míos, como blogs y demás, en las cuales se muestra cómo mejorar cada una de estas métricas, bien, por lo menos las que están coloreadas, que son en definitiva las que nos dicen la salud del negocio, las que están en blanco son los datos que nosotros tenemos que llenar, y las que están coloreadas son los que se calculan automáticamente y nos dan los datos a nosotros. Este en el CPM es un blog post, en el costo por clic, algunos hay, algunos videitos de Loom grabados por mí, en CTR lo mismo, en el porcentaje de chats, bueno, en este caso son recomendaciones del opt-in, porcentaje de chat a llamada o opt-in a llamada, show up rate, porcentaje de cierre, y demás, bien, y después, por último, por último, por último, que es también importantísimo, también importantísimo, perdón por pensar o dar la sensación de que voy a cerrar el video y después salgo con otra cosa más, pero es súper, súper, súper importante en la columna de notas, que por ahí, en las planillas en general las personas no le dan importancia, tienen ahí el blog de notas y no lo usan y demás, acá es súper importante, porque, supongamos acá, yo tengo julio de 2024, tengo un ROAS bueno de 10, está dentro de todo bien, eso también comentario que lo digo desde, que cuando comencé en e-commerce hace 8 años, el ROAS manda, bien, por más de que uno pueda meterse y ver las métricas individuales y tratar de aumentarlo, al final del día, lo que más nos interesa es el ROAS, cuánto dinero entra, 2,800, cuánto dinero sale, casi 30,000 dólares, bien, pero bueno, volviendo al bloque de notas, suponete, nosotros acá vemos, bueno, el CTR está en 0.8 y usualmente, nosotros los últimos dos meses venimos probando un tipo de video, bueno, ahora, pusimos, lanzamos, campaña, con 10 videos, nuevos, con ángulos, ángulo 1, bla, bla, ángulo 2, bla, 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 ángulo 3, bla, 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 bien, ¿qué nos va a permitir eso a nosotros? Ir anotando notas de cambios importantes, no anoten por ahí, algo que crean que no vaya a tener un impacto, pero anoten los cambios importantes en anuncios, en el funnel, en el mensaje de chat, en el caso que ya tengo en las personas, en la página de, que ven las personas después de que agendan, o lo que sea, y lo anotan, y eso después, ¿qué les permite? Tener la nota por ahí, y poder ver los días posteriores, a lo que se hizo, suponete, puse cambiar, hice una página de agradecimiento nueva, después de que la persona agende una llamada, bien, veo las siguientes 7 días, los siguientes 14 días, los siguientes 30 días, si tuvo un impacto positivo o no, en el porcentaje, de personas que se presentaron a la llamada, por ejemplo, entonces, súper, súper importante, porque, si tenés la planilla hecha, y no tenés el bloque de nota, y no tenés la nota de esas cosas, por lo menos ya estás, mejor que la mayoría, bien, y si ya haces esto de las notas, te aseguro que están en el 1% de la mayoría, de las personas que tienen negocio online, que yo vi, porque me llegan, me llegan personas principiantes, me llegan personas intervenidas, me llegan personas avanzadas, y la mayoría de las personas, no tienen algo así, ordenado, y me sorprende, cómo llegan a los números, que llegan sin tener algo así, pero si vos tenés esto, vas teniendo una base de datos, invaluable, invaluable, en lo que funciona, y en lo que no te funciona, y le podés asignar, una métrica, un KPI, directo, a una acción que tomaste en tu empresa, es importantísimo, es importantísimo, suponete, en los últimos dos meses, venís sin correr anuncios, y no venís sin correr anuncios nuevos, digamos, en definitiva, perdón, y te das cuenta, bueno, acá pones notas, hoy lanzamos campaña, nueva de anuncios, y puedes ver exactamente, después de los siete días, los catorce días posteriores, qué impacto tiene eso, en las métricas totales, de tu negocio, no estás navegando a ciego, o sea, con esto tiene una claridad, completa, y una vez, que le puedas asignar un resultado, una acción que vos tomás, en tu negocio, te va a dar, menos pereza, hacerla, vas a saber la importancia, que tiene esa acción, en tu negocio, y la vas a hacer, más, obviamente, pues si haces algo, que te trae un buen resultado, lo vas a hacer más, de eso, y por ahí vas a notar cosas, que no te dan un impacto, y vas a decir, bueno, esto la verdad, que no tiene el impacto, que yo pensaba que tenía, y lo vas a dejar de hacer, y vas a volver, a tener control, de ese tiempo, para aplicarlo en acciones, que sí tienen un impacto positivo, en tu negocio, entonces, es fundamental, es fundamental, ya sea que sos vos, el que hace las tareas, o ya sea que tengas un equipo, en el cual hace las tareas, tener esta planilla, es fundamental, es fundamental, y por algo la aplico, con todos los negocios, con los cuales trabajo, pero absolutamente con todos, con todos, con todos, con los míos también, es fundamental, si tienes un equipo de trabajo, para ver la salud, de tu sistema de adquisición, de clientes, y poder llamarle atención, al trafficker, llamarle atención, al encargado, de los chats, llamarle atención, al encargado, del equipo de ventas, llamarle la atención, a esta persona, a la otra, y ver, en un solo lugar, todo tu negocio, crecer más rápido, con menos esfuerzo, y que se vaya haciendo, un efecto compuesto, de que vayas sabiendo, qué impacto tienen, estas actividades, en tu negocio, y, ya sea para bien, o para mal, por ahí estamos haciendo, mil millones de cosas, que no suman, a la facturación, de nuestro negocio, y lo podemos saber, y podemos volver, a adueñarnos de ese tiempo, para alocarlo, a actividades, que tienen un mejor impacto, entonces, aplica, por favor te pido, por favor te pido, aplica esta planilla, te juro, te juro, que te va a dar, un orden gigantesco, ya sea que gastas, una hora por día, en anuncios, o gastas en este caso, como esta empresa, que gasta 300, o mil, o lo que sea, empieza, a utilizarla, te lo, recomiendo la verdad, no te voy a decir, qué hacer, te lo recomiendo, te lo recomiendo hacerlo, y si, te hace falta decir, bueno, qué tan importante es, o no, si por ahí, con toda la explicación, que te di, no te termino de convencer, que el hecho de que, si tenés un mínimo de respeto, sobre mi trabajo, en los últimos años, y sobre lo que estoy haciendo, actualmente, que el hecho de que, yo la utilice, con todas las empresas, con las cuales trabajo, que por ahí, eso sea, el, la gota, que te haga pensar, y decir, bueno, si lo hace con todos, debe ser importante, y de nuevo, esto va más allá, del tamaño de la empresa, si sos chica, mediana, o grande, bien, si corres poco anuncio, en mediano anuncio, o gastas muchísimo en anuncio, no solo crearte el hábito, de tenerla, cuando te acostumbres, a ver tu sistema de adquisición, acá, no hay vuelta atrás, y va a ser todo, muchísimo más, simple, por lo menos, desde el lado de, adquisición de clientes, así que nada, eso es todo, por este pequeño, video, nos vemos, mañana, si Dios quiere, si Dios quiere, ya, mañana, mañana ya vuelvo a Miami, así que allá tengo, el departamento, el setup, que esté un poquito más organizado, y, nada, te mando un abrazo grande, ah, y por último, el video que subí, el lunes, que, hablando un poco, sobre el contenido corto, y demás, en, para Reels, para TikTok, y demás, la verdad que estoy, él lo debería haber dicho, al principio del video, pero bueno, lo digo ahora, porque me acordé, estoy súper, súper sorprendido, y súper agradecido, por la calidad, y, la cantidad, de mensajes, de calidad, que me dejaron en ese video, o sea, personas que se pusieron a escribir, tres párrafos, cuatro párrafos, dejándome feedback, dejándome ideas, dándome su granito de arena, la verdad que, no me lo hubiera esperado, no me lo hubiera esperado, para nada, y me pone muy contento, muy contento, que haya personas, así, que me sigan, y que estén, en mi comunidad, en definitiva, porque, sé que escribir un mensaje así, lleva tiempo, sé que escribir un mensaje así, por ahí, una persona que hace video en YouTube, uno puede llegar a decir, bueno, lo va a leer, no lo va a leer, le va a dar importancia, no le va a dar importancia, y que de igual forma, lo hagan, de una forma 100% desinteresada, me llena de alegría, estoy 100% sincero, así que, si sos de una, una de esas personas, te estoy hablando a vos, puntualmente, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por tomarte el tiempo, de escribir un mensaje tan pensado, y tan elaborado, así que, nada, ahora sí, nos vemos mañana, si Dios quiere, en un nuevo video, te mando un abrazo grande, chau chau.